sección número uno de el fantasma de canterville y otros cuentos esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox o r g grabado por víctor villarraza el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wilde el fantasma de canterville cuando mr hiram b otis el ministro de américa compró canterville chase todo el mundo le dijo que cometía una gran necedad porque la finca estaba embrujada hasta el mismo lord canterville como hombre de la más escrupulosa honradez se creyó en el deber de participárselo á mr otis cuando llegaron á discutir las condiciones nosotros mismos dijo lord canterville nos hemos resistido en absoluto á vivir en ese sitio desde la época en que mi tia abuela la duquesa de bolton tuvo un desmayo del que nunca se repuso por completo motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros estando vistiéndose para cenar me creo en el deber de decirle mr otis que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente así como por el rector de la parroquia el reverendo augusto dampier agregado del king's college de oxford después del trágico accidente ocurrido á la duquesa ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa y con frecuencia lady canterville no ha podido conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegan del corredor y de la biblioteca mi lord respondió el ministro adquiriré el mobiliario y el fantasma bajo inventario llego de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar y con nuestros empresarios jóvenes y avispados que recorren de parte á parte el viejo continente que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en europa podrían ofrecérnoslo en seguida para colocarle en uno de nuestros museos públicos ó para pasearle por los caminos como un fenómeno el fantasma existe me lo temo dijo lord canterville sonriendo aunque se haya resistido a las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes hace más de tres siglos que se le conoce data con precisión de 1574 y no deja de mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia bah los médicos de cabecera hacen lo mismo lord canterville amigo mío un fantasma no puede existir y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa realmente son ustedes muy incrédulos en américa dijo lord canterville que no acababa de comprender la última observación de mister otis ahora bien si le gusta á usted tener un fantasma en casa mejor que mejor acuérdese únicamente de que yo le previne algunas semanas después se cerró el trato y á fines de estación el ministro y su familia emprendieron el viaje hacia canterville mistress otis que con el nombre de miss lucrecia r tappan de la calle west había sido una ilustre beldad de nueva york era todavía una mujer guapísima de edad regular con unos ojos hermosos y un perfil soberbio muchas damas americanas cuando abandonan su país natal adoptan aires de personas atacadas de una enfermedad crónica y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción en europa pero mistress otis no cayó nunca en ese error tenía una naturaleza magnífica y una abundancia extraordinaria de vitalidad a decir verdad era completamente inglesa bajo muchos aspectos y hubiese podido citársela en buena lid para sostener la tesis de que tenemos todo en común con américa hoy día excepto la lengua como es de suponer su hijo mayor bautizado con el nombre de washington por sus padres en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar era un muchacho rubio de bastante buena figura que se había erigido en candidato á la diplomacia dirigiendo un cotillon en el casino de newport durante tres temporadas seguidas y aún en londres pasaba por ser un bailarín excepcional sus únicas debilidades eran las gardenias y la pairia aparte de eso era perfectamente sensato miss virginia e otis era una muchachita de 15 años esbelta y graciosa como un cervatillo con un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules era una amazona maravillosa y sobre su poni derrotó una vez en carreras al viejo lord bilton dando dos veces la vuelta al parque ganándole por caballo y medio precisamente frente á la estatua de aquiles lo cual provocó un entusiasmo tan delirante en el joven duque de que le propuso acto continuo el matrimonio y sus tutores tuvieron que expedirle aquella misma noche á ethon bañado en lágrimas después de virginia venían dos gemelos conocidos de ordinario con el nombre de estrellas y bandas porque se les encontraba siempre ostentándolas eran unos niños encantadores y con el ministro los únicos verdaderos republicanos de la familia como canterville chase está á siete millas de ascot la estacion mas próxima mister otis telegrafió que fueran a buscarle en coche descubierto y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría era una noche encantadora de julio en que el aire estaba aromado de olor á pinos de vez en cuando oíase á una paloma arrullándose con su voz más dulce ó entreveíase entre la maraña y el frufrú de los helechos la pechuga de oro bruñido de algún faisal ligeras ardillas les espiaban desde lo alto de las hallas á su paso unos conejos corrían como exhalaciones á través de los matorrales ó sobre los collados herbosos levantando su rabo blanco sin embargo no bien entraron en la avenida de canterville chase el cielo se cubrió repentinamente de nubes un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas y antes de que llegasen a la casa ya habían caído algunas gotas en los escalones se hallaba para recibirlos una vieja pulcramente vestida de seda negra con cofia y delantal blancos era mistress umney el ama de gobierno que mistress otis á vivos requerimientos de lady canterville accedió á conservar en su puesto hizo una profunda reverencia á la familia cuando echaron pie á tierra y dijo con un singular acento de los buenos tiempos antiguos les doy la bienvenida á canterville chase la siguieron atravesando un hermoso hall de estilo tudor hasta la biblioteca largo salón espacioso que terminaba en un ancho ventanal acristalado estaba preparado el té luego una vez que se quitaron los trajes de viaje sentáronse todos y se pusieron á curiosear en torno suyo mientras mistress umney iba de un lado para otro de pronto la mirada de mistress otis cayó sobre una mancha de un rojo obscuro que había sobre el pavimento precisamente al lado de la chimenea y sin darse cuenta de sus palabras dijo á mistress umney veo que han vertido algo en ese sitio sí señora contestó mistress umney en voz baja ahí se ha vertido sangre es espantoso exclamó mistress otis no quiero manchas de sangre en un salón es preciso quitar eso inmediatamente la vieja sonrió y con la misma voz baja y misteriosa respondió es sangre de lady leonor canterville que fué muerta en ese mismo sitio por su propio marido sir simón de canterville en mil quinientos setenta y cinco sir simón la sobrevivió nueve años desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas su cuerpo no se encontró nunca pero su alma culpable sigue embrujando la casa la mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas pero quitarla es imposible todo eso son tonterías exclamó washington otis el producto quita manchas el limpiador incomparable del campeón pinkerton hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos y antes de que el ama de gobierno aterrada pudiese intervenir ya se había arrodillado y frotaba vivamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro a los pocos instantes la mancha había desaparecido sin dejar rastros ya sabía yo que el pinkerton la borraría exclamó en tono triunfal paseando una mirada circular sobre su familia llena de admiración pero apenas había pronunciado aquellas palabras cuando un relámpago formidable iluminó la estancia sombría y el retumbar del trueno levantó a todos menos a mistress uvni que se desmayó qué clima más atroz dijo tranquilamente el ministro encendiendo un largo veguero creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar querido hiram replicó mistress otis qué podemos hacer con una mujer que se desmaya descontaremos eso de su salario en caja así no se volverá a desmayar en efecto mistress uvni no tardó en volver en sí sin embargo veíase que estaba conmovida hondamente y con voz solemne advirtió a mistress otis que debía esperarse algún disgusto en la casa señores he visto con mis propios ojos unas cosas que pondrían los pelos de punta a un cristiano y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de los hechos terribles que pasaban a pesar de lo cual mr otis y su esposa aseguraron vivamente a la buena mujer que no tenían miedo ninguno de los fantasmas la vieja ama de llave después de haber impetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de arreglárselas para que le aumentasen el salario se retiró a su habitación renqueando el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wilde esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza el fantasma de canterville capítulo segundo la tempestad se desencadenó durante toda la noche pero no produjo nada extraordinario al día siguiente por la mañana cuando bajaron a almorzar encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado no creo que tenga la culpa el limpiador sin rival dijo washington pues lo he ensayado sobre toda clase de manchas debe ser cosa del fantasma en consecuencia borró la mancha después de frotar un poco al otro día por la mañana había reaparecido y sin embargo la biblioteca permaneció cerrada la noche anterior llevándose arriba la llave mistress otis desde entonces la familia empezó a interesarse por aquello mr otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático negando la existencia de los fantasmas mistress otis expresó su intención de apiliarse a la sociedad psíquica y washington preparó una larga carta a mr myers y podmore basada en la persistencia de las manchas de sangre cuando provienen de un crimen aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas el día fue caluroso y soleado la familia aprovechó la frescura del día para dar un paseo en coche regresaron a las nueve tomando una ligera cena la conversación no recayó ni un momento sobre los fantasmas de manera que faltaban hasta las condiciones más elementales de espera y de receptividad que preceden tan a menudo a los fenómenos psíquicos los asuntos que discutieron por lo que luego es sabido por mistress otis fueron simplemente los habituales en la conversación de los americanos cultos que pertenecen a las clases elevadas como por ejemplo la inmensa superioridad de miss jenny devinport sobre sarah bernard como actriz la dificultad para encontrar maíz verde galletas de trigo sarraceno y polenta aún en las mejores casas inglesas la importancia de boxton en el desenvolvimiento del alma universal las ventajas del sistema que consiste en anotar los equipajes de los viajeros así como la dulzura del acento neoyorquino comparado con el dejo de londres no se trató para nada de lo sobrenatural no se hizo ni la menor alusión indirecta a sir simón de canterville a las once la familia se retiró a las once y media estaban apagadas todas las luces y pocos instantes después míster otis se despertó con un ruido singular en el corredor fuera de su habitación parecía un ruido de hierros viejos y se acercaba cada vez más se levantó en el acto encendió una luz y miró la hora era la una en punto míster otis estaba perfectamente tranquilo se tomó el pulso y no le encontró nada alterado el ruido extraño continuaba al mismo tiempo que se oía claramente un ruido de pasos míster otis se puso las zapatillas cogió un frasquito alargado de su tocador y abrió la puerta y vio frente a él en el pálido claro de luna a un viejo de aspecto terrible sus ojos parecían carbones encendidos una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros sus ropas de corte anticuado estaban manchadas y en jirones de sus muñecas y de sus tobillos colgaban unas pesadas cadenas y unos brilletes serrumbrosos mi distinguido señor dijo míster otis permítame que le ruegue vivamente que se engrase esas cadenas le he traído para ello un botecito del engrasador de tamán y sol levante dicen que una sola untura es eficazísima y en la etiqueta hay varios certificados de nuestros teólogos más ilustres que dan fe de ello voy a dejársela aquí al lado de las mecedoras y tendré un verdadero placer en proporcionarle más si así lo desea dicho lo cual el ministro de los estados unidos dejó el frasquito sobre una mesa de mármol cerró la puerta y se volvió a meter en la cama el fantasma de canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación después tiró lleno de rabia el frasquito contra el suelo encerado y huyó por el corredor lanzando gruñidos cavernosos y despidiendo una extraña luz verde sin embargo cuando llegaba a la gran escalera de roble se abrió de repente una puerta aparecieron dos siluetas infantiles vestidas de blanco y una voluminosa almohada le rozó la cabeza evidentemente no había tiempo que perder así es que utilizando como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio se desvaneció a través del estuco y la casa recobró su tranquilidad llegado a un cuartito secreto del ala izquierda se adosó a un rayo de luna para tomar aliento y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación jamás en toda su brillante carrera que duraba ya 300 años seguidos fue injuriado tan groseramente se acordó de la duquesa viuda en quien provocó una crisis de terror estando mirándose al espejo cubierta de brillantes y de encajes de las cuatro doncellas a quienes había enloquecido produciéndoles convulsiones histéricas sólo con hacerlas visajes entre las cortinas de una de las habitaciones destinadas a invitados del rector de la parroquia cuya vela apagó de un soplo cuando volvía el buen señor de la biblioteca a una hora avanzada y que desde entonces se convirtió en asiduo cliente de sir william y en mártir de toda clase de alteraciones nerviosas de la vieja señora de tremoiliac que al despertarse a media noche vio sentado en un sillón al lado de la lumbre a un esqueleto entretenido al leer el diario que redactaba ella de su vida y que de resultas de la impresión tuvo que guardar cama durante seis meses víctima de un ataque cerebral una vez curada se reconcilió con la iglesia y rompió toda clase de relaciones con el señalado escéptico monsieur de voltaire recordó igualmente la noche terrible en que el bribón de lord canterville fue hallado agonizante en su tocador con una sota de espadas hundida en la garganta viéndose obligado a confesar que por medio de aquella carta había timado la suma de diez mil libras a carlos fox en casa de grogford y juraba que aquella carta se la hizo tragar el fantasma todas sus grandes hazañas le volvían a la memoria vio desfilar al mayordomo que se levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamboriliar sobre los cristales y a la bella lady steelfield condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de cinco dedos impresos como un hierro candente sobre su blanca piel y que terminó por ahogarse en el vivero que había al extremo de la avenida real y lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista pasó revista a sus creaciones más célebres se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición en el papel de rubén el rojo o el rorro estrangulado su debut en el de guivión el vampiro flaco del páramo de bexley y el furor que causó una tarde encantadora de junio sólo con jugar a los bolos con sus propios huesos sobre el campo de hierba de long tennis y todo para que para que unos miserables americanos le ofreciesen el engrasador marca sol levante y le tirasen almohadas a la cabeza era realmente intolerable además la historia nos enseña que jamás fué tratado ningún fantasma de aquella manera llegó á la conclusión de que era preciso tomarse la revancha y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wild esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wild esta grabación de librivox está en el dominio público siguiente cuando el almuerzo reunió a la familia otis se discutió extensamente acerca del fantasma el ministro de los estados unidos estaba como era natural un poco ofendido viendo que su ofrecimiento no había sido aceptado no quisiera en modo alguno injuriar personalmente al fantasma dijo y reconozco que dada la larga duración de su estancia en la casa no era nada cortés tirarle una almohada a la cabeza siento tener que decir que esta observación tan justa provocó una explosión de risa en los gemelos pero por otro lado prosiguió mistress otis si se empeña sin más ni más en no hacer uso del engrasador marca sol levante nos veremos precisados a quitarle las cadenas no habría manera de dormir con todo ese ruido a la puerta de los dormitorios pero sin embargo en el resto de la semana no fueron molestados lo único que llamó algo la atención fue la reaparición continua de la mancha de sangre sobre el parquet de la biblioteca era realmente muy extraño tanto más cuanto que mistress otis cerraba la puerta con llave por la noche igual que las ventanas los cambios de color que sufría la mancha comparables a los de un camaleón produjeron asimismo frecuentes comentarios una mañana era de un rojo obscuro casi violáceo otras veces era vermellón luego de un púrpura espléndido y un día cuando bajaron a rezar según los ritos sencillos de la libre iglesia episcopal reformada de américa la encontraron de un hermoso verde esmeralda como es natural estos cambios caleidoscópicos divirtieron grandemente a la reunión y hacíanse apuestas todas las noches con entera tranquilidad la única persona que no tomó parte en la broma fue la joven virginia por razones ignoradas sentíase siempre impresionada ante la mancha de sangre y estuvo a punto de llorar la mañana que apareció verde esmeralda el fantasma hizo su aparición un domingo por la noche al poco tiempo de estar todos ellos acostados les alarmó un enorme estrépito que se oyó en el hall bajaron apresuradamente y se encontraron con que una armadura completa se había desprendido de su soporte cayendo sobre las losas cerca de allí sentado en un sillón de alto respaldo el fantasma de canterville se restregaba las rodillas con una expresión de agudo dolor sobre su rostro los gemelos que se habían provisto de sus cañas de majuelos le lanzaron inmediatamente dos huesos con esa seguridad de puntería que sólo se adquiere a fuerza de largos y pacientes ejercicios sobre el profesor de caligrafía mientras tanto el ministro de los estados unidos mantenía al fantasma bajo la amenaza de su revólver y conforme a la etiqueta californiana le intimaba a levantar los brazos el fantasma se alzó bruscamente lanzando un grito de furor salvaje y se disipó en medio de ellos como una niebla apagando de paso la vela de Washington Otis y dejándoles a todos en la mayor obscuridad cuando llegó a lo alto de la escalera una vez dueño de sí se decidió a lanzar su célebre repique de carcajadas satánicas había experimentado ya en diferentes ocasiones la utilidad de aquel procedimiento contaba la gente que aquello hizo encanecer en una sola noche el peluquín de Lord Riker lo cierto es que no necesitaron más las tres amas de gobierno para decidirse a dimitir antes de terminar el primer mes en su cargo por consiguiente lanzó su carcajada más horrible despertando paulatinamente los ecos en las antiguas bóvedas pero apenas apagados estos se abrió una puerta y apareció vestida de azul claro mistress otis me temo dijo la dama que esté usted indispuesto y aquí le traigo un frasco de la tintura del doctor dobel si se trata de una indigestión esto le sentará muy bien el fantasma la miró con ojos llameantes de curor y se creyó en el deber de metamorfosearse en un gran perro negro era un truco que le había dado una reputación merecidísima y al cual atribuía el médico de la familia la idiotez incurable del tío de Lord Canterville el honorable Tomás Horton pero un ruido de pasos que se acercaban le hizo vacilar en su cruel determinación y se contentó con volverse un poco fosforescente en seguida se desvaneció después de lanzar un gemido sepulcral porque los gemelos iban a darle alcance una vez en su habitación sintióse destrozado presa de la agitación más violenta la ordinariez de los gemelos el grosero materialismo de mistress otis todo aquello resultaba realmente vejatorio pero lo que más le humillaba era no tener fuerzas para llevar la cota de malla contaba con hacer impresión aún en unos americanos modernos con hacerles estremecer a la vista de un espectro acorazado ya que no por motivos razonables al menos por deferencia hacia su poeta nacional Longfellow cuyas poesías delicadas y atrayentes habían le ayudado con frecuencia a matar el tiempo mientras los Canterville estaban en Londres además era su propia armadura la llevó con éxito en el torneo de Kenilworth siendo felicitado calurosamente por la reina virgen en persona pero cuando quiso ponérsela quedó aplastado por completo con el peso de la enorme coraza y del yelmo de acero y se desplomó pesadamente sobre las losas de piedra despellejándose las rodillas y contusionándose la muñeca derecha durante varios días estuvo malísimo y no pudo salir de su morada más que lo necesario para mantener en buen estado la mancha de sangre no obstante lo cual a fuerza de cuidados acabó por restablecerse y decidió hacer una tercera tentativa para aterrorizar al ministro de los estados unidos y a su familia eligió para su reaparición en escena el viernes 17 de agosto consagrando gran parte del día a pasar revista a sus trajes su elección recayó al fin en un sombrero de ala levantada por un lado y caída del otro con una pluma roja en un sudario deshilachado en las mangas y en el cuello y por último en un puñal mohoso al atardecer estalló una gran tormenta el viento era tan fuerte que sacudía y cerraba violentamente las puertas y ventanas de la vetusta casa realmente aquel era el tiempo que le convenía he aquí lo que pensaba hacer iría sigilosamente a la habitación de Washington Otis le musitaría unas frases ininteligibles quedándose al pie de la cama y le hundiría tres veces seguidas el puñal en la garganta a los sones de una música apagada odiaba sobre todo a Washington porque sabía perfectamente que era él quien acostumbraba a quitar la famosa mancha de sangre de Canterville empleando el limpiador incomparable de Pinkerton después de reducir a un estado de terror abyecto al temerario al despreocupado joven entraría en la habitación que ocupaban el ministro de los Estados Unidos y su mujer una vez allí colocaría una mano viscosa sobre la frente de mistress Otis y al mismo tiempo murmuraría con voz sorda al oído del ministro tembloroso los secretos terribles de los años en cuanto a la pequeña Virginia aún no tenía decidido nada no le había insultado nunca era bonita y cariñosa unos cuantos gruñidos sordos que saliesen del armario le parecían más que suficientes y si no bastaban para despertarla llegaría hasta a tirarle de la puntita de la nariz con sus dedos rígidos por la parálisis a los gemelos estaba resuelto a darles una lección lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos con objeto de producirles la sensación de la pesadilla luego aprovechando que sus camas estaban muy juntas se alzaría en el espacio libre entre ellas con el aspecto de un cadáver verde y frío como el hielo hasta que se quedasen paralizados de terror enseguida tirando bruscamente su sudario daría la vuelta al dormitorio en cuatro patas como un esqueleto blanqueado por el tiempo moviendo los ojos en sus órbitas en su creación de Daniel el Mudo o el esqueleto del suicida papel en el cual hizo un gran efecto en varias ocasiones creía estar tan bien en este como en su otro papel de Martín el Demente o el misterio enmascarado a las diez y media oyó subir a la familia a acostarse durante algunos instantes le inquietaron las tumultuosas carcajadas de los gemelos que se divertían evidentemente con su loca alegría de colegiales antes de meterse en la cama pero a las once y cuarto todo quedó nuevamente en silencio y cuando sonaron las doce se puso en camino la lechuza chocaba contra los cristales de la ventana el cuervo caracitaba en el hueco de un tejo centenario y el viento gemía vagando alrededor de la casa como un alma en pena pero la familia Otis dormía sin sospechar la suerte que le esperaba oía con toda claridad los ronquidos regulares del ministro de los Estados Unidos que dominaban el ruido de la lluvia y de la tormenta se deslizó furtivamente a través del estuco una sonrisa perversa se dibujaba sobre su boca cruel y arrugada y la luna escondió su rostro tras una nube cuando pasó delante de la gran ventana ojival sobre la que estaban representadas en azul y oro sus propias armas y las de su esposa asesinada seguía andando siempre deslizándose como una sombra funesta que parecía hacer retroceder de espanto a las mismas tinieblas en su camino en un momento dado le pareció oír que alguien le llamaba se detuvo pero era tan solo un perro que ladraba en la granja roja prosiguió su marcha refumpuñando extraños juramentos del siglo XVI y blandiendo de vez en cuando el puñal enmohecido en la brisa de la media noche por fin llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación del infortunado allí hizo una breve parada el viento agitaba en torno de su cabeza sus largos mechones grises y ceñía en pliegues grotescos y fantásticos el horror indecible del fúnebre sudario sonó entonces el cuarto en el reloj comprendió que había llegado el momento lanzó una risotada y dio la vuelta a la esquina pero apenas lo hizo retrocedió lanzando un gemido lastimero de terror y escondiendo su cara lívida entre sus largas manos huesosas frente a él había un horrible espectro inmóvil como una estatua monstruoso como la pesadilla de un loco la cabeza del espectro era pelada y reluciente su faz redonda carnosa y blanca una risa horrorosa parecía retorcer sus rasgos en una mueca eterna por los ojos brotaba a oleadas una luz escarlata la boca tenía el aspecto de un ancho pozo de fuego y una vestidura horrible como la del mismo Simón envolvía con su nieve silenciosa aquella forma gigantesca sobre el pecho tenía colgado un cartel con una inscripción en caracteres extraños antiguos quizá era un rótulo infamante donde estaban escritos delitos espantosos una terrible lista de crímenes tenía por último en su mano derecha una cimitarra de acero resplandeciente como no había visto nunca fantasmas hasta aquel día sintió un pánico terrible y después de lanzar a toda prisa una segunda mirada sobre el atroz fantasma regresó a su habitación trompicando en el sudario que le envolvía cruzó la galería corriendo y acabó por dejar caer el puñal enmohecido en las botas de montar del ministro donde lo encontró el mayordomo al día siguiente una vez refugiado en su retiro se desplomó sobre un reducido catre de tijera tapándose la cabeza con las sábanas pero al cabo de un momento el valor indomable de los antiguos canterville se despertó en él y tomó la resolución de hablar al otro fantasma en cuanto amaneciese por consiguiente no bien el alba plateó las colinas con su contacto volvió al sitio en que había visto por primera vez al horroroso fantasma pensaba que después de todo dos fantasmas valían más que uno solo y que con ayuda de su nuevo amigo podría contender victoriosamente con los gemelos pero cuando llegó al sitio hallóse en presencia de un espectáculo terrible sucedíale algo indudablemente al espectro porque la luz había desaparecido por completo de sus órbitas la cimitarras centelleante se había caído de su mano y estaba recostado sobre la pared en una actitud forzada e incómoda Simón se precipitó hacia adelante y le cogió en sus brazos pero cuál no sería su terror viendo despegarse la cabeza y rodar por el suelo mientras el cuerpo tomaba la posición supina y notó que abrazaba una cortina blanca de lienzo grueso y que yacían a sus pies una escoba un machete de cocina y una calabaza vaciada sin poder comprender aquella curiosa transformación cogió con mano febril el cartel leyendo a la claridad grisácea de la mañana estas palabras terribles he aquí el fantasma Otis el único espíritu auténtico y verdadero desconfiad de las imitaciones todos los demás están falsificados y la entera verdad se le apareció como en un relámpago había sido burlado chasqueado engañado la expresión característica de los canterville reapareció en sus ojos apretó las mandíbulas desdentadas y levantando por encima de su cabeza sus manos amarillas juró según el ritual pintoresco de la antigua escuela que cuando el gallo tocase por dos veces el cuerno de su alegre llamada se consumarían sangrientas hazañas y el crimen de callado paso saldría de su retiro no había terminado de formular este juramento terrible cuando de una alquería lejana de tejado de ladrillo rojo salió el canto de un gallo lanzó una larga risotada lenta y amarga y esperó esperó una hora y después otra pero por alguna razón misteriosa no volvió a cantar el gallo por fin a eso de las siete y media la llegada de las criadas le obligó a abandonar su terrible guardia y regresó a su morada con altivo paso pensando en su juramento vano y en su vano proyecto fracasado una vez allí consultó varios libros de caballería cuya lectura le interesaba extraordinariamente y pudo comprobar que el gallo cantó siempre dos veces en cuantas ocasiones se recurrió a aquel juramento que el diablo se lleve a ese animal volátil murmuró en otro tiempo hubiese caído sobre él con mi buena lanza atravesándole el cuello y obligándole a cantar otra vez para mí aunque reventara y dicho esto se retiró a su confortable caja de plomo y allí permaneció hasta la noche fin de la sección número 3 sección número 4 de el fantasma de canterville y otros cuentos de Oscar Wilde esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza el fantasma de canterville capítulo 4 al día siguiente el fantasma se sintió muy débil muy cansado las terribles emociones de las cuatro últimas semanas empezaban a producir su efecto tenía el sistema nervioso completamente alterado y temblaba al más ligero ruido no salió de su habitación en cinco días y concluyó por hacer una concesión en lo relativo a la mancha de sangre del parquet de la biblioteca puesto que la familia Otis no quería verla era indudablemente que no la merecía aquella gente estaba colocada a ojos vistas en un plano inferior de vida material y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles la cuestión de las apariciones de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales eran realmente para ellos cosa desconocida e indiscutiblemente fuera de su alcance constituía para él un deber ineludible mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival el primero y el tercer miércoles de cada mes no veía ningún medio digno de sustraerse a su obligación verdad es que su vida fue muy criminal pero quitando eso era hombre muy concienzudo en todo cuanto se relacionaba con lo sobrenatural así pues los tres sábados siguientes atravesó como de costumbre el corredor entre doce de la noche y tres de la madrugada tomando todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído se quitaba las botas pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas envolvíase en una gran capa de terciopelo negro y no dejaba de usar el engrasador sol levante para engrasar sus cadenas me veo precisado a reconocer que solo después de muchas vacilaciones se deslizó en el dormitorio de mistress Otis y se llevó el frasquito al principio se sintió un poco humillado pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y que cooperaba en cierto modo a la realización de sus proyectos a pesar de todo no se vio cubierto de matracas no dejaban nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerle tropezar en la oscuridad y una vez que se había disfrazado para el papel de Isaac el negro o el cazador del bosque de Hoxley cayó cuan largo era al poner el pie sobre una pista de maderas enjabonadas que habían colocado los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de roble esta última afrenta le dio tal rabia que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social y formó el proyecto de visitar a la noche siguiente a los insolentes chicos de Éton en su célebre papel de Ruperto el temerario o el conde sin cabeza no se había mostrado con aquel disfraz desde hacía 70 años es decir desde que causó con él tal pavor a la bella Lady Bárbara Modish que ésta retiró su consentimiento al abuelo del actual Lord Canterville y se fugó a Gretna Green con el arrogante Jack Castletown jurando que por nada del mundo consentiría en emparentar con una familia que toleraba los paseos de un fantasma tan horrible por la terraza al atardecer el pobre Jack fue al poco tiempo muerto en duelo por Lord Canterville en la pradera de Wandsworth y Lady Bárbara murió de pena en Tambridge Wells antes de terminar el año así es que fue un gran éxito por todos conceptos sin embargo era permitiéndome emplear un término de argot teatral para aplicarlo a uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural o en lenguaje más científico del mundo superior a la naturaleza era repito una creación de las más difíciles y necesitó sus tres buenas horas para terminar los preparativos por fin todo estuvo listo y él contentísimo de su disfraz las grandes botas de montar que hacían juego con el traje eran eso sí un poco holgadas para él y no pudo encontrar más que una de las dos pistolas de arzón pero en general quedó satisfechísimo y a la una y cuarto pasó a través del estuco y bajó al corredor cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos y que llamaré el dormitorio azul por el color de sus cortinajes se encontró con la puerta entreabierta a fin de hacer una entrada sensacional la empujó con violencia pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos no dándole en el hombro por unos milímetros al mismo tiempo oyó unas risas sofocadas que partían de la ancha cama con docel su sistema nervioso sufrió tal conmoción que regresó a sus habitaciones a todo escape y al día siguiente tuvo que permanecer en la cama con un fuerte reuma el único consuelo que tuvo fue el de no haber llevado su cabeza sobre los hombros pues sin esto las consecuencias hubiesen podido ser graves desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de americanos y se limitó a vagar por el corredor con zapatillas de orillo envuelto el cuello en una gruesa bufanda por temor a las corrientes de aire y provisto de un pequeño arcabús para el caso en que fuese atacado por los gemelos hacia el 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe de gracia había bajado por la escalera hasta el espacioso hall seguro de que en aquel sitio por lo menos estaba a cubierto de jugarretas y se entretenía en hacer observaciones satíricas sobre las grandes fotografías del ministro de los estados unidos y de su mujer hechas en casa de sarow iba vestido sencilla pero decentemente con un largo sudario salpicado de moho de cementerio había se atado la arcada con una tira de tela amarilla y llevaba una linternita y un asadón de sepulturero en una palabra iba disfrazado de Jonás el desenterrado o el ladrón de cadáveres de Chersey Barn era una de sus creaciones más notables y de la que guardaban recuerdo con mayor motivo los Canterville ya que fue la verdadera causa de su riña con Lord Rufford vecino suyo serían próximamente las dos y cuarto de la madrugada y a su juicio no se movía nadie en la casa pero cuando se dirigía tranquilamente del lado de la biblioteca para ver lo que quedaba de la mancha de sangre se abalanzaron hacia él desde un rincón sombrío dos siluetas agitando locamente sus brazos sobre sus cabezas mientras gritaban a su oído lleno de un terror pánico cosa muy natural en aquellas circunstancias se precipitó del lado de la escalera pero se encontró frente a Washington Gottis que le esperaba armado con la regadera del jardín de modo que cercado por sus enemigos casi acorralado tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado que afortunadamente para él no estaba encendida y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre tubos y chimeneas llegando a su domicilio en el tremendo estado en que le pusieron la agitación el hollín y la desesperación desde aquella noche no volvió a vérsele nunca de expedición nocturna los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderle sembrando de cáscaras de nuez los corredores todas las noches con gran molestia de sus padres y de los criados pero fue inútil su amor propio estaba profundamente herido sin duda y no quería mostrarse en vista de ello míster otis se puso a trabajar en su gran obra sobre la historia del partido democrático obra que había empezado tres años antes místress otis organizó un claim babe extraordinario del que se habló en toda la comarca los niños se dedicaron a jugar a la barra al écarté al póker y a otras diversiones nacionales de américa virginia dio paseos a caballos por las carreteras en compañía del duquecito de chesire que se hallaba en canterville pasando su última semana de vacaciones todo el mundo se figuraba que el fantasma había desaparecido hasta el punto que mister otis escribió una carta a lord canterville para comunicárselo y recibió en contestación otra carta en la que éste le testimoniaba el placer que le producía la noticia y enviaba sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro pero los otis se equivocaban el fantasma seguía en la casa y aunque se hallara muy delicado no estaba dispuesto a retirarse sobre todo después de saber que figuraba entre los invitados el duquecito de chesire cuyo tío lord francis stilton apostó una vez con el coronel carbury a que jugaría a los dados con el fantasma de canterville a la mañana siguiente se le encontró tendido sobre el suelo de la sala de juego en un estado de parálisis tal que a pesar de la edad avanzada que alcanzó no pudo nunca pronunciar más palabras que éstas seis doble esta historia era muy conocida en su tiempo aunque en atención a los sentimientos de dos familias nobles se hiciera todo lo posible por ocultarla y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en el tomo III de las Memorias de Lord Tytle sobre el príncipe regente y sus amigos desde entonces el fantasma deseaba vivamente probar que no había perdido su influencia sobre los Stilton con los que además estaba emparentado por matrimonio pues una prima hermana suya se casó en segundas nupcias con el señor de Balkeley del que descienden en línea recta como todo el mundo sabe los duques de Chesire por consiguiente hizo sus preparativos para mostrarse al pequeño enamorado de Virginia en su famoso papel del fraile vampiro o el benedictino desangrado era un espectáculo tan espantoso que cuando la vieja lady starbury se lo vio representar es decir la víspera del año nuevo empezó a lanzar chillidos agudos que tuvieron por resultado un fuerte ataque de apoplejía y su fallecimiento al cabo de tres días no sin que desheredara antes a los canterville y que le gase todo su dinero a su farmacéutico de londres pero a última hora el terror que le inspiraban los gemelos le retuvo en su habitación y el duquecito durmió tranquilo en el gran lecho con docel coronado con plumas del dormitorio real soñando con Virginia fin de la sección número cuatro sección número cinco de el fantasma de canterville y otros cuentos de Oscar Wile esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza el fantasma de canterville capítulo quinto unos días después Virginia y su adorador de cabello rizado dieron un paseo a caballo por los prados de Broccoli paseo en el que ella se desgarró su vestido de amazona al saltar un seto de tal manera que de vuelta a su casa entró por la escalera de detrás para que no la viesen al pasar corriendo por delante de la puerta del salón de tapices que estaba abierta de par en par le pareció ver a alguien dentro pensó que sería la doncella de su madre que iba con frecuencia a trabajar a esa habitación asomó la cabeza para encargarle que le cosiese el vestido pero con gran sorpresa suya quien allí estaba era el fantasma de canterville en persona había se acomodado ante la ventana contemplando el oro llameante de los árboles amarillentos que revoloteaba por el aire las hojas enrojecidas que bailaban locamente a lo largo de la gran avenida tenía la cabeza apoyada en una mano y toda su actitud revelaba el desaliento más profundo realmente presentaba un aspecto tan abrumado tan abatido que la pequeña virginia en vez de ceder a su primer impulso que fue echar a correr y encerrarse en su cuarto se sintió llena de compasión y tomó el partido de ir a consolarle tenía la muchacha un paso tan ligero y él una melancolía tan honda que no se dio cuenta de su presencia hasta que le habló lo he sentido mucho por usted dijo pero mis hermanos regresan mañana a Eton y entonces si se porta usted bien nadie lo atormentará es inconcebible pedirme que me porte bien le respondió contemplando estupefacto a la jovencita que tenía la audacia de dirigirle la palabra perfectamente inconcebible es necesario que yo sacuda mis cadenas que gruña por los agujeros de las cerraduras y que corretee de noche eso es lo que usted llama portarse mal no tengo otra razón de ser eso no es razón de ser en sus tiempos fue usted muy malo sabe mistress umni nos dijo el mismo día que llegamos que mató usted a su esposa si lo reconozco respondió incautamente el fantasma pero era un asunto de familia y nadie tenía que meterse está muy mal matar a nadie dijo virginia que a veces adoptaba un bonito gesto de gravedad puritana heredado quizá de algún antepasado venido de nueva inglaterra oh no puedo sufrir la severidad barata de la moral abstracta mi mujer era feísima no almidonaba nunca lo bastante mis puños y no sabía nada de cocina mire usted un día había yo casado un soberbio siervo en los bosques de hoxley un hermoso macho de dos años pues no puede usted figurarse cómo me lo sirvió pero en fin dejemos esto es asunto litidado y no encuentro nada bien que sus hermanos me dejasen morir de hambre aunque yo la matase que le dejaron morir de hambre oh señor fantasma don simón quiero decir es que tiene usted hambre hay un sándwich en mi costurero le gustaría no gracias ahora ya no como pero de todos modos lo encuentro amabilísimo por su parte es usted bastante más atenta que el resto de su horrible arisca ordinaria y ladrona familia basta exclamó exclamó virginia dando con el pie en el suelo el arisco el horrible y el ordinario lo es usted en cuanto a lo de ladrón bien sabe usted que me ha robado mis colores de la caja de pintura para restaurar esa ridícula mancha de sangre en la biblioteca empezó usted por coger todos mis rojos incluso el vermellón imposibilitándome para pintar puestas de sol después agarró usted el verde esmeralda y el amarillo cromo y finalmente solo me queda el añil y el blanco china así es que ahora no puedo hacer más que claros de luna y no lo he acusado aún estando fastidiada y a pesar de que todas esas cosas son completamente ridículas se ha visto alguna vez sangre color verde esmeralda vamos a ver dijo el fantasma con cierta dulzura y que iba yo a hacer es dificilísimo en los tiempos actuales agenciarse sangre de verdad y ya que su hermano empezó con su quita manchas incomparable no veo por qué no iba yo a emplear los colores de usted para resistir en cuanto al tono es cuestión de gusto así por ejemplo los canterville tienen sangre azul la sangre más azul que existe en inglaterra aunque yo sé que ustedes los americanos no hacen el menor caso de esas cosas no sabe usted nada y lo mejor que puede hacer es emigrar y así se formará idea mi padre tendrá un verdadero gusto en proporcionarle un pasaje gratuito y aunque haya derechos de puerto elevadísimos sobre toda clase de ideas no pondrán dificultades en la aduana y una vez en nueva york puede usted contar con un gran éxito conozco infinidad de personas que darían cien mil dólares por tener antepasados y que sacrificarían mayor cantidad aún por tener un fantasma de familia creo que no me divertiría mucho en américa quizás se deba a que allí no tenemos ni ruinas ni curiosidades dijo burlonamente virginia qué curiosidades ni ruinas contestó el fantasma tienen ustedes su marina y sus modales buenas noches voy a pedir a papá que conceda a los gemelos una semana más de vacaciones no se vaya miss virginia se lo suplico exclamó el fantasma estoy tan solo y soy tan desgraciado que no sé qué hacer quisiera ir a acostarme y no puedo pues es inconcebible no tiene usted más que meterse en la cama y apagar la luz algunas veces es dificilísimo permanecer despierto sobre todo en una iglesia pero en cambio dormir es muy sencillo ya ve usted los gemelos saben dormir admirablemente y no son de los más listos hace trescientos años que no duermo dijo el anciano tristemente haciendo que virginia abriese mucho sus hermosos ojos azules llenos de asombro hace ya trescientos años que no duermo así es que me siento cansadísimo virginia adoptó un grave continente y sus finos labios se movieron como pétalos de rosa se acercó y arrodillándose al lado del anciano contempló su rostro envejecido y arrugado pobrecito fantasma profirió a media voz y no hay ningún sitio donde pueda usted dormir allá lejos pasado el pinar respondió él con voz baja y soñadora hay un jardincillo la hierba crece en él alta y espesa allí pueden verse las grandes estrellas blancas de la cicuta allí el ruiseñor canta durante la noche canta toda la noche y la luna de cristal helado deja caer su mirada y el tejo extiende sus brazos de gigante sobre los durmientes los ojos de virginia se empañaron de lágrimas y sepultó la cara entre sus manos se refiere usted al jardín de la muerte murmuró sí de la muerte que debe ser tan hermosa descansar en la blanda tierra oscura mientras las hierbas se balancean encima de nuestra cabeza y escuchar el silencio no tener no tener ni ayer ni mañana olvidarse del tiempo y de la vida morar en paz usted puede ayudarme usted puede abrirme de par en par las puertas de la muerte porque el amor la acompaña a usted siempre y el amor es más fuerte que la muerte virginia tembló un estremecimiento helado recorrió todo su ser y durante unos instantes hubo un gran silencio parecíale vivir en un sueño terrible entonces el fantasma habló de nuevo con una voz que resonaba como los suspiros del viento ha leído usted alguna vez la antigua profecía que hay sobre las vidrieras de la biblioteca oh muchas veces exclamó la muchacha levantando los ojos la conozco muy bien está pintada con unas curiosas letras doradas y se lee con dificultad no tiene más que estos seis versos cuando una joven rubia logre hacer brotar una oración de los labios del pecador cuando el almendro estéril dé fruto y una niña deje correr su llanto entonces toda la casa recobrará la tranquilidad y volverá la paz a Canterbury pero no sé lo que significan significan que tiene usted que llorar conmigo mis pecados porque no tengo lágrimas y que tiene usted que rezar conmigo por mi alma porque no tengo fe y entonces si ha sido usted siempre dulce buena y cariñosa el ángel de la muerte se apoderará de mí verá usted seres terribles en las tinieblas y voces funestas murmurarán en sus oídos pero no podrán hacerle ningún daño porque contra la pureza de una niña no pueden nada las potencias infernales virginia virginia no contestó y el fantasma retorcióse las manos en la violencia de su desesperación sin dejar de mirar la rubia cabeza inclinada de pronto se hirguió la joven muy pálida con un fulgor extraño en los ojos no tengo miedo dijo con voz firme y rogaré al ángel que se apiade de usted levantó el fantasma de su asiento lanzando un débil grito de alegría cogió la blonda cabeza entre sus manos con una gentileza que recordaba los tiempos pasados y la besó sus dedos estaban fríos como el hielo y sus labios abrazaban como el fuego pero virginia no flaqueó después la hizo atravesar la estancia sombría sobre el tapiz de un verde apagado estaban bordando unos pequeños cazadores soplaban en sus cuernos adornados de flecos y con sus lindas manos hacíanle gestos de que retrocediese vuelve sobre tus pasos virginita vete vete gritaban pero el fantasma le apretaba en aquel momento la mano con más fuerza y ella cerró los ojos para no verlos horribles animales de colas de lagarto y de hojazos saltones parpadearon maliciosamente en las esquinas de la chimenea mientras le decían en voz baja ten cuidado virginita ten cuidado podríamos no volver a verte pero el fantasma apresuró entonces el paso y virginia no oyó nada cuando llegaron al extremo de la estancia el viejo se detuvo murmurando unas palabras que ella no comprendió volvió a abrir los ojos y vio disiparse el muro lentamente como una neblina y abrirse ante ella una negra caverna un áspero y helado viento los azotó sintiendo la muchacha que le tiraban del vestido deprisa deprisa gritó el fantasma o será demasiado tarde y en el mismo momento el muro se cerró de nuevo detrás de ellos y el salón de tapices quedó desierto fin de la sección número 5 sección número 6 de el fantasma de canterville y otros cuentos de Oscar Wilde esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el fantasma de canterville capítulo 6 unos 10 minutos después sonó la campana para el té y Virginia no bajó mistress Otis envió a uno de los criados a buscarla no tardó en volver diciendo que no había podido descubrir a Miss Virginia por ninguna parte como la muchacha tenía la costumbre de ir todas las tardes al jardín a coger flores para la cena mistress Otis no se inquietó lo más mínimo pero sonaron las seis y Virginia no aparecía entonces su madre se sintió seriamente intranquila y envió a sus hijos en su busca mientras ella y su marido recorrían todas las habitaciones de la casa a las seis y media volvieron los gemelos diciendo que no habían encontrado huellas de su hermana por parte alguna entonces se conmovieron todos extraordinariamente y nadie sabía qué hacer cuando Mr. Otis recordó de repente que pocos días antes había permitido acampar en el parque a una tribu de gitanos así es que salió inmediatamente para Blackfell Hollow acompañado de su hijo mayor y de dos criados de la granja el duquecito de Chesire completamente loco de inquietud rogó con insistencia a Mr. Otis que le dejase acompañarle mas este se negó temiendo algún jaleo pero cuando llegó al sitio en cuestión vio que los gitanos se habían marchado se dieron prisa a huir sin duda alguna pues el fuego ardía todavía y quedaban platos sobre la hierba después de mandar a Washington y a los dos hombres que registrasen los alrededores se apresuró a regresar y envió telegramas a todos los inspectores de policía del condado rogándoles que buscasen a una joven raptada por unos vagabundos o gitanos luego hizo que le trajeran su caballo y después de insistir para que su mujer y sus tres hijos se sentaran a la mesa partió con un grum por el camino de Ascot había recorrido apenas dos millas cuando oyó un galope a su espalda se volvió viendo al duquecito que llegaba en su poni con la cara sofocada y la cabeza descubierta no siento muchísimo le dijo el joven con voz entrecortada pero me es imposible comer mientras virginia no parezca se lo ruego no se enfade conmigo si nos hubiera usted permitido casarnos el año último no habría pasado esto nunca no me rechaza usted verdad no puedo ni quiero irme el ministro no pudo menos de dirigir una sonrisa a aquel mozo guapo y atolondrado conmovidísimo ante la abnegación que mostraba por virginia inclinándose sobre su caballo le acarició los hombros bondadosamente y le dijo pues bien Cecil ya que insiste usted en quedarse no me queda más remedio que admitirle en mi compañía pero eso sí tengo que comprarle un sombrero en ascot al diablo sombreros lo que quiero es virginia exclamó el duquecito riendo y acto seguido galoparon hasta la estación una vez allí mister otis preguntó al jefe si no habían visto en el andén de salida a una joven cuyas señas correspondiesen con las de virginia pero no averiguó nada sobre ella no obstante lo cual el jefe de la estación expidió telegramas a las estaciones del trayecto ascendentes y descendentes y le prometió ejercer una vigilancia minuciosa enseguida después de comprar un sombrero para el duquecito en una tienda de novedades que se disponía a cerrar mister otis cabalgó hasta vexley pueblo situado a cuatro millas más allá y que según le dijeron era muy frecuentado por los gitanos hicieron levantarse al guarda rural pero no pudieron conseguir ningún dato de él así es que después de atravesar la plaza los jinetes tomaron otra vez el camino de casa llegando a Canterville a eso de las once rendidos de cansancio y con el corazón desgarrado por la inquietud se encontraron allí con Washington y los gemelos esperándoles a la puerta con linterna porque la avenida estaba muy oscura no se había descubierto la menor señal de Virginia los gitanos fueron alcanzados en el prado de Brooklyn pero no estaba la joven entre ellos explicaron la prisa de su marcha diciendo que habían equivocado el día que debía celebrarse la feria de Shorton y que el temor de llegar demasiado tarde les obligó a darse prisa además parecieron desconsolados por la desaparición de Virginia pues estaban agradecidísimos a Mr. Otis por haberles permitido acampar en su parque cuatro de ellos se quedaron detrás para tomar parte en las pesquisas se hizo vaciar el estanque de las carpas registraron la finca en todos sentidos pero no consiguieron nada era evidente que Virginia estaba perdida al menos por aquella noche y fue con un aire de profundo abatimiento como entraron en casa de Mr. Otis los jóvenes seguidos del groom que llevaba a las bridas al caballo y al pony en el hall encontraronse con el grupo de los criados llenos de terror la pobre la pobre mistress Otis estaba acostada sobre un sofá de la biblioteca casi loca de espanto y de ansiedad y la vieja ama de gobierno le humedecía la frente con agua de colonia fue una comida tristísima no se hablaba apenas y hasta los mismos gemelos parecían despavoridos y consternados pues querían mucho a su hermana cuando terminaron Mr. Otis a pesar de los ruegos del duquecito mandó que todo el mundo se acostase ya que no podía hacerse otra cosa alguna aquella noche al día siguiente telegrafiaría a Scotland Yard para que pusieran inmediatamente varios detectives a su disposición pero he aquí que en el preciso momento en que salían del comedor sonaron las doce en el reloj de la torre apenas acababan de extinguirse las vibraciones de la última campanada cuando oyóse un crujido acompañado de un grito penetrante un trueno formidable bamboleó la casa una melodía que no tenía nada de terrenal flotó en el aire un lienzo de pared se despegó bruscamente en lo alto de la escalera y sobre el rellano muy pálida casi blanca apareció Virginia llevando en la mano una cajita inmediatamente se precipitaron todos hacia ella mistress otis la estrechó apasionadamente contra su corazón el duquecito casi la ahogó con la violencia de sus besos y los gemelos ejecutaron una danza de guerra salvaje alrededor del grupo ay hija mía dónde te habías metido dijo mister otis bastante enfadado creyendo que les había querido dar una broma a todos ellos cécil y yo hemos registrado toda la comarca en busca tuya y tu madre ha estado a punto de morirse de espanto no vuelvas a dar bromitas de ese género a nadie menos al fantasma menos al fantasma gritaron los gemelos continuando sus cabriolas hija mía querida gracias a dios que te hemos encontrado ya no nos volveremos a separar murmuraba míster otis besando a la muchacha toda trémula y acariciando sus cabellos de oro que se desparramaban sobre sus hombros papá dijo dulcemente virginia estaba con el fantasma ha muerto ya es preciso que vayáis a verle fue muy malo pero se ha arrepentido sinceramente de todo lo que había hecho y antes de morir le ha dado esta caja de hermosas joyas toda la familia la contempló muda y aterrada pero ella tenía un aire muy solemne y muy serio enseguida dando media vuelta les precedió a través del hueco de la pared y bajaron por un corredor secreto Washington les seguía llevando una vela encendida que cogió de la mesa por fin llegaron a una gran puerta de roble erizada de recios clavos Virginia la tocó y entonces la puerta giró sobre sus goznes enormes y se hallaron en una habitación estrecha y baja con el techo abovedado y que tenía una ventanita junto a una gran argolla de hierro empotrada en el muro y a la cual estaba encadenado veíase un largo esqueleto extendido cuán largo era sobre las losas parecía estirar sus dedos descarnados como intentando llegar a un plato y a un cántaro de forma de forma antigua colocados de tal forma que no pudiese alcanzarlos el cántaro había estado lleno de agua indudablemente pues tenía su interior tapizado de moho verde sobre el plato no quedaba más que un montón de polvo Virginia se arrodilló junto al esqueleto y uniendo sus manitas se puso a rezar en silencio mientras la familia contemplaba con asombro la horrible tragedia cuyo secreto acababa de serle revelado atiza exclamó de pronto uno de los gemelos que había ido a mirar por la ventanita queriendo adivinar hacia qué lado del edificio caía aquella habitación atiza el antiguo almendro que estaba seco ha florecido se ven admirablemente las hojas a la luz de la luna dios le ha perdonado dijo gravemente Virginia levantándose y un magnífico resplandor parecía iluminar su rostro eres un ángel exclamó el duquecito ciniéndole el cuello con sus brazos y besándola fin de la sección número 6 el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wilde esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza el fantasma de canterville capítulo séptimo cuatro días después de estos curiosos sucesos a eso de las once de la noche salía un fúnebre cortejo de canterville house el carro iba arrastrado por ocho caballos negros cada uno de los cuales llevaba adornada la cabeza con un gran penacho de plumas de avestruz que se balanceaban la caja de plomo iba cubierta por un rico paño de púrpura sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los canterville a cada lado del carro y de los coches marchaban los criados llevando antorchas encendidas toda aquella comitiva tenía un aspecto grandioso e impresionante lord canterville presidía el duelo había venido del país de gales expresamente para asistir al entierro y ocupaba el primer coche con la pequeña virginia después iban el ministro de los estados unidos y su esposa y detrás Washington y los tres muchachos en el último coche iba mistress Ubloom todo el mundo convino en que después de haber sido atemorizada por el fantasma por espacio de más de cincuenta años tenía realmente derecho a verle desaparecer para siempre cavaron una fosa en un rincón del cementerio precisamente bajo el tejo centenario y dijo las últimas oraciones del modo más patético el reverendo augusto d'ampié una vez terminada la ceremonia los criados siguiendo una antigua costumbre establecida en la familia canterville apagaron sus antorchas luego al bajar la caja a la fosa virginia se adelantó colocando encima de ella una gran cruz hecha con flores de almendro blancas y rojas en aquel momento salió la luna de detrás de una nube e inundó el cementerio con sus silenciosas oleadas de plata y de un bosquecillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor virginia recordó la descripción que le hizo el fantasma del jardín de la muerte sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas pronunció una palabra durante el regreso a la mañana siguiente antes que lord canterville partiese para la ciudad mistress otis conferenció con él respecto de las joyas entregadas por el fantasma a virginia eran soberbias magníficas había sobre todo un collar de rubíes en antigua montura veneciana que era un espléndido trabajo del siglo 16 y el conjunto representaba tal cantidad que mister otis sentía vivos escrúpulos en permitir a su hija que se quedase con ellas milord dijo el ministro sé que en este país se aplica la mano muerta lo mismo a los objetos menudos que a las tierras y es evidente evidentísimo para mí que estas joyas deben quedar en mano de usted como legado de familia le ruego por lo tanto que consientan llevárselas a londres considerándolas simplemente como una parte de su herencia que le fuera restituida en circunstancias extraordinarias en cuanto a mi hija no es más que una chiquilla y hasta hoy me complace decirlo siente poco interés por esas futilezas de lujo superfluo es sabido igualmente por mistress otis cuya autoridad no es despreciable en cosas de arte dicho sea de paso pues ha tenido la suerte de pasar varios inviernos en boston siendo muchacha que esas piedras preciosas tienen un gran valor monetario y que si se pusieran en venta producirían una bonita suma en estas circunstancias lord canterville reconocerá un gran valor monetario y que si se pusieran en venta producirían una bonita suma en estas circunstancias lord canterville le dirá usted indudablemente que no puedo permitir que queden en manos de ningún miembro de la familia además de que todos esos vivelots y todos esos juguetes por muy apropiados y necesarios que sean a la dignidad de la aristocracia británica estarían fuera de lugar entre personas educadas según los severos principios según los inmortales principios pudiera decirse de la sencillez republicana quizás me atrevería asegurar que virginia tiene gran interés en que le deje usted la cajita que encierra esas joyas en recuerdo de las locuras y de los infortunios de su antepasado y como esa caja está muy vieja y por consiguiente deterioradísima quizá encuentre usted razonable acoger favorablemente su petición en cuanto a mí confieso que me sorprende grandemente ver a uno de mis hijos demostrar interés por una cosa de la edad media y la única explicación que le encuentro es que virginia nació en un barrio de londres al poco tiempo de regresar mistress otis de una excursión a atenas lord canterville escuchó imperturbable el discurso del digno ministro atusándose de vez en cuando su bigote gris para ocultar una sonrisa involuntaria una vez que hubo terminado mister otis le estrecho cordialmente la mano y contestó mi querido amigo su encantadora hijita ha prestado un servicio importantísimo a mi desgraciado antecesor mi familia y yo le estamos reconocidísimos por su maravilloso valor y por la sangre fría que ha demostrado las joyas le pertenecen sin duda alguna y creo a fe mía que si tuviese yo la suficiente insensibilidad para quitárselas el viejo tunante saldría de su tumba al cabo de quince días para infernar me la vida en cuanto a que sean joyas de familia no podrían serlo sino después de estar especificadas como tales en un testamento en un acto legal y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada le aseguro que son tan mías como de su mayordomo cuando miss virginia sea mayor le aseguro que le encantará tener cosas tan lindas que llevar además mister otis olvida usted que adquirió el inmueble y el fantasma bajo inventario de modo que todo lo que pertenece al fantasma le pertenece a usted a pesar de las pruebas de actividad que ha dado sir simón por el corredor no por eso deja de estar menos muerto desde el punto de vista legal y su compra le hace a usted dueño de lo que le pertenecía a él mister otis se quedó muy preocupado ante la negativa de lord canterville y le robó que reflexionara nuevamente en su decisión pero el excelente par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de que aceptase el regalo del fantasma cuando en la primavera de 1890 la duquesita de chesaer fue presentada por primera vez en la recepción de la reina con motivo de su casamiento sus joyas fueron motivo de general admiración porque Virginia fue agraciada con el tortil o lambrequín de varonía que se otorga como recompensa a todas las americanitas juiciosas y se casó con su novio en cuanto éste tuvo la edad para ello eran ambos tan agradables y se amaban de tal modo que a todo el mundo le encantó aquel matrimonio menos a la vieja marquesa de Dumbleton que venía haciendo todo lo posible por atrapar al duquesito y casarle con una de sus siete hijas para conseguirlo dio lo menos tres grandes comidas costosísimas cosa rara mister otis sentía una viva simpatía personal por el duquesito pero teóricamente era enemigo del particularismo y según sus propias palabras era de temer que entre las influencias debilitantes de una aristocracia ávida de placer fueran olvidados los verdaderos principios de la sencillez republicana pero nadie hizo caso de sus observaciones y cuando avanzó por la nave de la iglesia de San Jorge en Hanover Square cebando a su hija del brazo no había hombre más orgulloso en toda Inglaterra después de la luna de miel el duque y la duquesa regresaron a Canterville Chase y al día siguiente de su llegada por la tarde fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario próximo al pinar al principio les preocupó mucho lo relativo a la inscripción que debía grabarse sobre la loza fúnebre de Sir Simón pero concluyeron por decidir que se pondrían simplemente las iniciales del viejo gentil hombre y los versos escritos en la ventana de la biblioteca la duquesa llevaba unas rosas magníficas que desparramó sobre la tumba después de permanecer allí un rato pasearon por las ruinas del claustro de la antigua abadía la duquesa se sentó sobre una columna caída mientras su marido recostado a sus pies y fumando un cigarrillo contemplaba sus lindos ojos de pronto tiró el cigarrillo y cogiéndole una mano le dijo Virginia una mujer no debe tener secretos con su marido y no los tengo querido Cecil si los tienes respondió le sonriendo no me has dicho nunca lo que sucedió mientras estuviste encerrada con el fantasma ni se lo he dicho nunca a nadie replicó gravemente Virginia ya lo sé pero bien me lo podías decir a mí Cecil te ruego que no me lo preguntes no puedo realmente decírtelo pobre Sir Simón le debo mucho sí no te rías Cecil le debo mucho realmente me hizo ver lo que es la vida lo que significa la muerte y por qué el amor es más fuerte que la muerte el duque se levantó para besar amorosamente a su mujer puedes guardar tu secreto mientras posea yo tu corazón dijo a media voz siempre fue tuyo y se lo dirás algún día a nuestros hijos ¿verdad? Virginia se ruborizó fin de El fantasma de Canterville fin de la sección número 7 sección número 8 de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza El Gigante Egoísta todas las tardes al volver de la escuela acostumbraban los niños a jugar en el jardín del gigante era un jardín solitario cubierto de suave césped verde aquí y allá entre el césped bellas flores brillaban como estrellas y había 12 duraznos que en la primavera floreaban en delicadas inflorescencias blancas y rosadas y en otoño cargaban hermosos frutos los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían el juego para escuchar cuán dichosos somos aquí se decían unos a otros un día regresó el gigante había se ido a visitar a su amigo el ogro de Cornuels y había se pasado siete años con él al cabo de los siete años habiendo dicho cuanto tuviera que decir porque su conversación tenía un límite resolvió volver a su castillo al llegar vio que los niños invadían el jardín ¿qué hacéis aquí? gritó con voz avinagrada y los niños huyeron mi jardín es sólo mío prosiguió el gigante todo el mundo debe comprenderlo y nadie sino a mí permitiré la entrada lo rodeó pues de un alto muro y colocó sobre éste un aviso se prohíbe la entrada bajo pena de acusación era un gigante muy egoísta los pobres niños no tenían ya lugar de recreo trataron de jugar en el camino pero el camino estaba lleno de polvo y de piedras duras y no fue de su agrado acostumbraron entonces cuando la lección concluía a pasear en torno del alto muro y hablar del hermoso jardín cerrado qué dichosos éramos se decían unos a otros llegó en tanto la primavera y en toda la región hubo florecitas y pajarillos sólo en el jardín del gigante egoísta persistía el invierno los pájaros no se cuidaban de cantar en él desde que no había niños y los árboles olvidaron florecer una vez una linda flor alzó la cabeza sobre el césped mas al mirar el aviso tanto se entristeció pensando en los chiquillos que volvió a dejarse caer en tierra y se durmió los únicos que se regocijaron fueron el hielo y la nieve la primavera ha olvidado este jardín se decían vamos pues a vivir en él por todo un año invitaron al viento del norte á pasar una temporada aceptó y vino llegó cubierto de pieles rugía el día entero en el jardín y derribaba las chimeneas es un lugar delicioso exclamaba pediremos al granizo que nos haga una visita y llegó también el granizo todos los días tres horas seguidas tamborileaba en el techo del castillo y entonces hacía la ronda del jardín tan presto como podía estaba vestido de gris y su aliento era de hielo no comprendo por qué tardará tanto la primavera decía el gigante egoísta cuando desde la ventana miraba su jardín blanco y glacial quisiera que cambiara el tiempo pero la primavera no venía ni el estío tampoco a todos los jardines llevaba el otoño frutos de oro mas no tenía ninguno para el jardín del gigante es demasiado egoísta dijo y había siempre invierno en la casa del gigante y el viento del norte y la nieve y el hielo y el granizo danzaban entre los árboles una mañana el gigante ya despierto permanecía en el lecho cuando oyó una música deliciosa tan dulce sonó a sus oídos que supuso pasasen por allí los músicos del rey en realidad era un chorlito que cantaba a su ventana pero desde tanto tiempo atrás no oía el canto de un pájaro en su jardín que le pareció la más bella música del mundo entonces el granizo dejó de danzar sobre la cabeza del gigante y el viento del norte también dejó de rugir un delicioso perfume llegó hasta él a través de la vidriera entornada creo que al fin llegó la primavera se dijo y el gigante saltó del lecho y miró miró un extraño espectáculo por una brecha del muro habían secolado los niños al jardín y se habían trepado a las ramas de los árboles en todos los árboles que podía ver había un chiquillo y tan felices eran los árboles con soportar nuevamente a los niños que estaban cubiertos de flores y agitaban graciosamente sus brazos sobre las cabezas infantiles los pájaros volaban de una rama a otra y charloteaban con embeleso y las flores sacaban las cabezas de las hierbas y reían en un solo rincón duraba aún el invierno en el más lejano del jardín allí estaba un pequeñito tan pequeño que no pudo alcanzar las ramas del árbol y daba vueltas alrededor llorando amargamente el pobre árbol estaba todo cubierto de nieve y el hielo se tendía a sus pies y el viento del norte lo azotaba sube decía el árbol y le tendía las ramas hasta abajo cuanto podía mas el chico era demasiado pequeño el corazón del gigante se oprimió cuando lo hubo visto cuán egoísta he sido pensó ahora sé ya por qué no ha querido venir la primavera subiré a aquel niño a la cima de él derribaré el muro y mi jardín siempre servirá de recreo para los niños y se arrepentía verdaderamente de lo que había hecho entonces bajó las escaleras abrió suavemente la puerta de entrada y se dirigió al jardín pero apenas le vieron los chicuelos se aterrorizaron tanto que emprendieron la fuga y el jardín volvió a ser invernal sólo el más pequeño no había huido porque llenos de lágrimas estaban sus ojos y no pudo ver que el gigante se acercaba y el gigante se deslizó tras de él lo tomó delicadamente en brazos y lo subió al árbol y el árbol floreció al punto los pájaros vinieron a posarse en él y cantaron y el niño echó los brazos al cuello del gigante y lo besó y los otros niños así que vieron que el gigante no era ya malo y los otros niños acudieron y con ellos acudió la primavera vuestro es el jardín desde ahora pequeños dijo el gigante y con una enorme hacha derribó el muro y cuando las gentes se dirigían al mercado al mediodía encontraron al gigante que jugaba con los niños en el más bello jardín que se haya visto todo el día estuvieron jugando y al anochecer fueron á despedirse del gigante adónde está vuestro compañero les dijo el que yo he trepado al árbol era á él á quien más amaba el gigante porque lo había besado no sabemos respondieron los niños se ha marchado decidle que no deje de venir mañana recomendó el gigante pero los niños replicaron que no sabían dónde habitaba y nunca antes lo habían visto y el gigante se entristeció del todo en las tardes a la salida de la escuela los niños venían a jugar con el gigante mas no volvió a verse a aquel pequeño a quien el gigante amaba y era bueno y los quería a todos pero echaba de menos a su primer amigo y con frecuencia hablaba de él cómo desearía verle decía a menudo pasaron los años y el gigante envejeció debilitándose no podía tomar parte en los juegos permanecía sentado en un gran sillón y miraba á los niños y admiraba su jardín tengo flores muy bellas se decía pero los niños son las más bellas de las flores una mañana de invierno a tiempo que se vestía miró por la ventana no detestaba ya el invierno sabía que no es sino el sueño de la primavera y el reposo de las flores de súbito se frotó los ojos sorprendido y miró con atención cierto era una visión maravillosa al extremo del jardín había un árbol casi cubierto de lindas flores blancas sus ramas eran todas de oro los frutos de plata y bajo el árbol estaba el pequeño a quien amaba el gigante bajó de un salto la escalera transportado de gozo y penetró al jardín a toda prisa atravesó los prados y se llegó hasta el niño y cuando estuvo junto á él se enrojeció de ir á su rostro y le dijo quién te ha herido en las palmas del niño había la huella de dos clavos y asimismo las había en los pies quién ha osado herirte gritó el gigante dímelo que traeré una gran espada y lo mataré no dijo el niño son heridas de amor qué es dijo el gigante e invadido de un respetuoso temor se arrodilló ante el niño y el niño le sonrió y dijo me has dejado jugar una vez en tu jardín hoy vendrás conmigo al mío que está en el paraíso y cuando los niños llegaron aquella tarde encontraron al gigante muerto bajo el árbol todo cubierto de blancas flores fin de el gigante egoísta fin de la sección número ocho fin de la sección número Gracias por ver el video.